Hola amigos de la carreta literaria, le damos nuestro cuento de hoy. Me quedo en casa, te narro un cuento o te leo un cuento, es Algunos animales y sus defectos, Emilio Urberuaga y Aquiles Nazao. Este cuento va dedicado a Lorenzo y a Mateo, los sobrinos de Ángela María García Sábal. Nuevo Corrido de los Animales Los seres irracionales están buscando los modos de formar con sus iguales un gobierno de animales que los represente a todos. Para no entrar en pelea por buscar un candidato, relegan esta tarea a aquellos de la asamblea que tienen mejor olfato. El loro, no sin rubor, opina que un gobernante resulta siempre un vergante si no es un buen orador. El mono, color de infierno, anuncia, dándose tono, que no acatará al gobierno si no lo preside un mono. Aquí entra un perro imponente y anuncia, yo me proclamo, muera el bozal, muera el amo, viva el perro presidente. Pero en esto salta un gato, que más que maullar ulula. Si don perro se postula, yo también soy candidato. Tú nomás, brinca un ratón y suaz, y en un santiamén, se encarama en un fogón y se postula también. Un momento, compañero, le sale al paso el cochino. Como le consta al vecino, yo me postulé primero. Y así mismo, mi tico fue, canta un gallo al otro lado. Ya él estaba postulado cuando yo me postulé. En eso, junto a un guayabo, se escuchan las voces huecas de siete gallinas cuecas que están postulando al pavo. Más, ya está la paraulata postulándose también. Y a más de la garrapata, se postula el comején. Y no falta el perro de agua, ni falta el alcalabán, ni tampoco la macagua, cuando anuncia el macatán, que ha visto en una piragua, dando un mítin al caimán. Se postulan elefantes, canguros, peces del mar, y entre tantos postulantes, incluyendo a los restantes, pare usted de postular. Y fue el fin de esta varilla, que por estar de pascuatos, entre tantos candidatos, ninguno llegó a la silla. Algunos animales y sus defectos, parte 2 de no ser por sus defectos, que los hacen imperfectos, multitud de animalitos pudieran ser muy bonitos. Si no fuera que recula, muy linda fuera la mula. Si no fuera por el pico, muy lindo fuera el perico. Si no fuera tan cochina, fuera linda la gallina. Si no pareciera gafa, fuera linda la jirafa. Si no fueran tan ingratos, que lindos fueran los gatos. Si no fuera tan oscuro, que lindo fuera el zamuro. La gallineta, que hermosa, si no fuera tan pavosa. Que bello fuera el marrano, si renunciara al pantano. Si tuviera más recato, que bonito fuera el pato. De no ser tan erosivo, que lindos fueran los chivos. El día en que no nos pinche, será muy bella la chinche. Cuando el violín se le quite, será lindo el mapurite. Finalmente, el elefante, fuera lindo por demás. Si lo que tiene delante, lo tuviera por detrás. Y colorín colorado, este cuento para Mateo y para Lorenzo. Los sobrinos de Ángela María García Sábal. Un saludo desde Cartagena de Indias, de la carreta literaria Leamos. Y no se les olvide. Me quedo en casa y le hago caso solo a lo que dicen las autoridades distritales. El DADIS, lo que dicen las autoridades departamentales. La Secretaría de Salud, lo que dicen las autoridades nacionales. El Ministerio de Salud. Cuando termino de hacer alguna tarea en mi casa, me lavo las manos con abundante jabón. Con buen jabón que haga espuma durante 20, 30 segundos o un minuto. Cada que haga un oficio, me lavo las manos. Además, te pido el favor, no dejes de seguirme en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Arroba la carreta literaria Leamos en YouTube. Arroba la carreta literaria Leamos en YouTube. Arroba la carreta literaria Leamos en YouTube. En Twitter, arroba la carreta literaria Leamos. En Instagram, arroba la carreta literaria Leamos. En Pinterest, arroba la carreta literaria Leamos. y en www.lacarretaliteraria.com Seguimos en esta cuarentena, seguimos hasta que ya las autoridades nos anuncien que podamos salir. Vamos a seguir desde la carreta literaria todos los días leyéndote y narrándote un cuento. Hoy el turno le tocó a Lorenzo y a Mateo. Saludos desde Cartagena. Chao, Lorenzo. Chao, Mateo. Chao, chao. Un saludo. Hasta luego.